He quitado el audio, crack, para que no se escuche la estrategia, máquinas, ya. Voy a quitar el audio. 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 ¡Suscríbete! 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 Tu voz suculenta Ya ves, no moría Uy, qué Se viene, chicos El ulti Puta, no No, cómo rebotó tanto No Ya, mate ese puerco Cómo ha rebotado tanto Ay, hijo de él Cómo es que ha rebotado tanto el ulti Hoy sí Le he tirado bajito todavía Ya, reviéntalo Ya está Al fénix Aunque Puede ser, ¿eh? Ya está allí Ya no hay tercera Si quieren, no sé Yo Da revancha nomás Si quieren, quieren Da revancha Para la tercera Ya no hay Ya no quieren, entonces DJ